En este tutorial vamos a ver cómo poder agregar un canal de opacidad para una geometría en el programa Subtank Paint. Primero que nada vamos a importar una geometría, vamos a ir a File, New, para generar un nuevo proyecto. En esta parte tenemos que elegir la geometría que vamos a pintar. Vamos a elegir una esfera. Y vamos a elegir la resolución de todas las texturas que vamos a pintar. Vamos a elegir 2048. Presiono OK. Y ahora esperamos a que cargue nuestra geometría en el visor. Las geometrías que vayan a importar en el Substance Painter sí o sí tienen que tener un mapeo de coordenadas. Puesto que si no, no les va a dejar importar esas geometrías. Bien, acá tengo la esfera. Y lo que queremos hacer es pintar transparencia en esta esfera. Por defecto, al generar un nuevo proyecto, el Substance Painter va a crear solamente 4 canales. Que los tenemos en esta parte del monitor, donde dice canales, tenemos Base Color, Hate, Roughness y Metallic. Bueno, nosotros queremos pintar transparencia, o sea, mapa de opacidad. Esto es algo parecido a lo que hicimos en el tutorial anterior cuando creamos un mapa de emisión de luz. Lo que tienen que hacer es ir al botoncito Más y acá les va a permitir agregar un canal adicional. En el tutorial anterior nosotros agregamos el Emisip que nos permitía obtener un efecto de iluminación en las zonas que pintábamos, en la geometría. En este caso vamos a elegir opacidad, puesto que queremos pintar transparencia. ¿Ok? Bien. Ahora, en nuestros layers, vamos a ir a la parte de abajo donde dice Material. Y van a ver que se agrega ahora el canal de opacidad con este OP. Lo que vamos a hacer es, vamos a borrar este layer primero, vamos a generar un layer de relleno. Vamos a ver que ahora me aparecen los 5 canales activados. Vamos a rellenar esta capa con algún, con alguno de estos materiales por defecto. Puede ser, por ejemplo, este, Steel. Y por encima de esta capa vamos a pintar la transparencia. Vamos a ponerle el nombre Base. Vamos a generar una capa de pintura con el botón Más. Y vamos a pintar únicamente transparencia en este layer. Vamos a cambiar el nombre Opacidad. ¿Ok? Bien. Entonces, para pintar la opacidad vamos a ir a la parte donde dice Material. Vamos a cerrar todo esto. Y como queremos pintar únicamente la opacidad, vamos a desactivar los demás. No me interesa pintar ni Color, ni Height, ni Rock, ni Metal. Solamente la opacidad. La opacidad, como se podrán imaginar, funciona más o menos igual que cualquier otro canal. Con colores blancos, negros y toda la gama de grises. Entonces, cuando yo pinto algo de color blanco, esto quiere decir que ese objeto que estoy pintando en esa zona va a ser opaca. Y si pinto de color negro va a ser transparente. Si pinto con colores intermedios, va a ser semi-transparente. ¿Ok? Bien. Vamos a volver a la base. Vamos a desactivar este. Vamos a pararnos en el mapa... Perdón, en el canal de opacidad. Y esta base la voy a rellenar toda de color blanco. Para tener una base completamente opaca. Vemos que esto me parece transparente, así que lo voy a rellenar de blanco. Vamos a elegir el pincel. Y vamos a rellenar con este botón, con este efecto Add Fill, vamos a rellenar todo esto de blanco. Solamente en la opacidad. La opacidad lo rellenamos completamente de blanco, para que sea completamente opaco. ¿Ok? Bien. Vamos a volver al base color. Vuelvo a este layer de opacidad que creamos. Y ahora voy a pintar solamente de color negro. Si yo pinto de color negro, esto me tiene que mostrar transparencia. Vemos que por defecto no me muestra absolutamente nada. Y esto se debe a que tenemos que cambiar el shader, para que se vea la transparencia. El shader lo vamos a cambiar donde dice View Viewer Settings. Vamos a ver la parte donde dice Shader. Por defecto me aparece el que dice PBR Metal Raw. Este lo vamos a cambiar al segundo. Que dice PBR Metal Raw with Alpha Blending. Y bueno, en la imagen se ve claramente como tenemos transparencia. Lo activamos. Una vez que lo active, van a ver que ahora en el visor me muestra todas las pinceladas que estuve haciendo con este pincel de color negro. A medida que voy pintando, va desapareciendo esa zona que estoy pintando. Acá lo vemos. Yo pinto y esto se vuelve transparente. Vamos a girar el objeto, así lo vemos bien. Ahora vamos a pintar un poco más de este lado. Subimos el tamaño del pincel. Si queremos subir el tamaño del pincel es Control y el botón derecho del mouse y se mueven a derecha o a izquierda. Si quieren subir la dureza del pincel, la dureza la van a encontrar donde dice Brush, Hardness. Si quieren modificar ese valor, Control, botón derecho del mouse y se mueven arriba y abajo. Para modificar justamente la dureza del pincel. Para que no quede tan suave en los bordes. Vamos a pintar de color negro esta parte. Y pintamos de color negro este lado. Así vemos claramente como se vuelve transparente toda la zona que pintamos. ¿Ok? Ahí podemos ver el efecto. Vamos a cambiar el mapa del entorno. Vamos a elegir Environment Map. Vamos a elegir algún otro para que se vea mejor. Y vamos a quitarle el desenfoque. Así vemos claramente nuestro mapa de opacidad. Voy a pintar un poco más. O podemos pintar en determinadas zonas haciendo clic. Únicamente en algunas partes. De color negro vamos a ver que estas partes se vuelven transparentes. Y básicamente así es como tenemos nuestra opacidad en nuestra geometría. Obviamente acá podemos combinar todo esto con los alfas. Para pintar con el alfa en el objeto. Aplicándole estos alfas a la transparencia. Podemos pintar con los pinceles espaciales que tenemos por acá. Podemos pintar con los pinceles de partículas que les mostré antes. Para lograr efectos de transparencia diferentes. O también podemos trabajar con los mapas procedurales. Combinándolos con las máscaras. Como vimos en otros tutoriales. Para conseguir diferentes efectos. ¿Ok? Una última cosita que quiero mostrar. Es lo siguiente. Vamos a generar. Por encima de este una capa de relleno. De color blanco. Y vamos a generar otra capa de pintura. Supongamos que yo quiero pintar. En esta esfera. A ver. Vamos a pintar con un color. Vamos a elegir. Bueno, en este caso vamos a activar todos los mapas. Voy a elegir un color. Por ejemplo, vamos a elegir el color rojo. Y yo quiero pintar. Acá estoy pintando todos los canales. Vamos a quedarnos solamente con el canal de color. A ver si. Yo quiero pintar un lado de la geometría sin afectar para nada el lado opuesto. Suponiendo que esta geometría fuera más finita. O sea que tenga un espesor más delgadito. Cuando ustedes tienen un tamaño de pincel. Que tiene mayor ancho que el espesor de su geometría. En este caso no sea. Pero supongamos que tengo un tamaño muy grande de pincel. Bueno, esto llega hasta acá nomás. Suponiendo que tengo una geometría bien finita. Bien delgadita. Y yo quiero pintar con este pincel. Lo que va a pasar es que al pintar de un lado. También se va a pintar del lado opuesto. ¿Por qué? Porque la geometría es muy finita. Si ustedes quieren pintar únicamente un solo lado. Lo que tienen que hacer es. Buscar en la parte donde dice Brush. Van a buscar donde diga Backface Cooling. Vemos que por defecto esto está desactivado. Si ustedes lo activan. Entonces. Cuando ustedes pinten de un lado de la geometría. No les tiene que aparecer nada del lado opuesto. Para esto me sirve este Backface Cooling. En este caso. Esta geometría. Ven que tengo un espacio bastante grande. Entre una cara y la otra. Pero en el caso que tenga algo más finito. Más pegadito las geometrías. Ahí sí que me sería útil este Backface Cooling. ¿Ok? Bueno. Eso sería todo por este video. Espero que les haya servido. Y nos veremos en otro tutorial. Chao. ¡Gracias!